amigos miren esto me encanta ese perrito es un perrito acuático y juguetón querendón y que hemos puesto y es un perrito me encanta, me encanta, se porta super bien ahí vienes no, 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 estás mojada estás mojada ahí abajo vayan a jugar allá vayan a jugar se cayó el agua es una perrita muy buena me encanta, me encanta tenerla aquí y que venga a jugar con nosotros es bien buena andan todos también tranquilos porque como está la gente que anda construyendo ahí están y tienen muchos han hecho muchas carnes asadas y cosas así déjame limpiar aquí este hay muchos huesitos tirados ya les dije que no, no es de pollo ya entendieron bien, son super animalistas la verdad que sí y estar aquí es tan relajante no volteen para allá porque eso estresa pero para acá es muy relajante me encanta ver el riego así que corre muy relajante y los perritos aquí son tan felices mira vaya a la mayoría están atrás de mí ya saben ¿dónde está el albañil? el albañil estaba comiendo un huesito por allá ahí está la Tilly observando desde lejos miren el chiquitín ahí es que mi cámara no funciona ahí está el chiquitín le vamos a poner Beto Betoven porque si le pusieron los los albañiles las personas que de la construcción de aquí me gusta el nombre sí me gusta bueno que tengan un excelente día les quería mostrar a la güerita en el agua o la güerita acuática qué bonita aquí le voy a dejar croquetas traje como unos 4 kilos el problema son las hormigas no sé cómo hacerle miren quiere jugar con Linda yo lo veo bien sí, sí anda un poquito dolorida ay va a hacer sus cosas ups que tengan un excelente tarde bye